Con un lenguaje fresco y juvenil, la revista Arkele extiende la invitación a los caleños para darle una mirada diferente a la ciudad. Tal y como está escrito en uno de sus artículos, Esto es Cali, se trata de ir más allá del pan de bono, el cholado y demás respuestas típicas y ridículas que nos dejan con cierto aire de tropicalismo provinciano. Pensamos en la necesidad que había en Cali de comenzar a creer en ciudad. Como dice Arke, Arke como tal, como dice el nombre, Arke proviene del latín que significa origen o comienzo y nuestro eslogan es Arke, un nuevo comienzo. Entonces la idea de Arke es promover los eventos que se lleven en la ciudad. La idea de Arke es comenzar a incentivar en las personas la necesidad de creer que en Cali sí pasan cosas. Con gran esfuerzo y dedicación, Virginia, Claudia, Melisa, Carlos, Einar y demás colaboradores, se la apuestan toda por mostrar la faceta cultural de la ciudad por medio de la revista, la cual viene circulando hace un tiempo. Se decidió que la distribución fuera gratuita para que se pudiera llegar a un mayor número de personas sin discriminación. Va a ser quincenal, sobre todo como por los eventos que se van a realizar en la ciudad. Entonces como hay tanta variedad, si se deja como un tiempo mucho más grande no se va a poder abarcar todos estos eventos. Pues la gente siempre como muy curiosa porque uno está parado con estos chalecos y regalando algo que no es tan fácil ver eso en la calle. Entonces la gente se acerca preguntando pues qué es. Entonces ya viéndola la abren inmediatamente y pues se ve que sí les interesa, que es agradable por lo menos visualmente y es algo nuevo. Es una propuesta diferente y que hasta ahora no se ha visto algo parecido. La revista es una guía para el caleño todo aquel que visite nuestra ciudad. Con ella podrán visitar los mejores lugares acompañados de excelentes artículos y las mejores propuestas de fotografía junto a un diseño gráfico único. Bueno, en la primera edición de Arqué tuvimos la presentación de las tres socias de Arqué. La parte de diseño por Virginia Contreras, Claudia Marcela Estrada, la encargada del contenido de la directora editorial de la revista. Y yo, Melisa Rodríguez, que soy la encargada de la parte de Mercadeo y Relaciones Públicas. Bueno, tenemos nuestros colaboradores. Carlos Andrés Londoño, nuestro coordinador de Arte y Fotografía. Y Einar Ortiz Cortés, que nos tiene un excelente artículo. En esta edición escribió acerca del Festival de Cine y sobre que la gente realmente no conoce acerca de este festival. También tenemos, esto es Cali, es un artículo sobre la importancia de la parte cultural en Cali, cómo nos hemos olvidado un poco de la parte artística. Entonces aquí vamos a hacer una pequeña reseña sobre qué es Cali y qué podemos encontrar en Cali. En el interior, como ya les había dicho, tenemos tres partes importantes. La parte gourmet, arte y bar. Una de las secciones más atractivas de la revista es la vitrina, un espacio creado para mostrar cosas nuevas e interesantes. Aquí también hay una parte muy importante, digamos que en la parte de arte, que no hemos nombrado la parte, una sección que se llama vitrina. Aquí vamos a ver todos los artistas, caleños, locales, que de pronto no han tenido muy buen reconocimiento, pero son muy buenos. En esta edición vamos a tener a John Borondo, que es un excelente artista y ustedes van a ver por qué está en Arqué. Y para todos aquellos que piensan que en Cali no pasa nada, estén muy atentos porque ahora esta revista cultural circulará en muchos puntos de la ciudad, recolmando de cine, jazz, chirimía, petróleo, exposiciones, consejos de la buena mesa, nuevas propuestas y nuevos artistas. ¡Gracias!